Es un tema triste, es un tema sensible, que ojalá no tuviéramos que tocar, pero también es importante y es necesario. Y también es voluntad de los involucrados, especialmente de los padres del bebé fallecido. Estamos hablando de Ian Milano, no nos enterábamos de su fallecimiento el pasado 14 de agosto. Un bebé de 14 días, un recién nacido en Artigas, que durante esos 14 días sufrió, Angelito, la verdad que podríamos tener un programa entero, aparte, debatiendo qué injusticias tiene la vida, qué sentido tienen estas cosas, pero es otro tema. Vamos a lo concreto, a lo real, a una muerte que es muy posible que se haya podido prevenir. Este bebé nace en Artigas, ya en el arranque estamos hablando de un parto cuestionable, de forcejeo, parto natural. El niño nace quebrado. En primera instancia, los médicos le dicen, tranquilos, papás, que en realidad va a soldar sola la quebradura de un brazo. El nene no dejaba de llorar. Vuelven al hospital. Efectivamente parece que hay quebraduras en otros lugares. La historia es realmente un calvario para esos papás, que hasta vienen a Montevideo en busca de una atención certera, que realmente ellos se sientan que están contenidos y que están haciéndole al niño todos los análisis del caso. Por más de eso, mediante que le pusieron en el camino, el niño seguía llorando. Tú pónganse en el lugar de esos padres la desesperación, que ellos mismos tienen que emprender un viaje a Montevideo, en un auto privado particular, porque desde los hospitales siempre la información era, mañana te conseguimos el pediatra, tenemos que combinar una ambulancia. Nunca inmediato, nunca fue considerado el llanto de ese niño como una emergencia del momento. Luego vuelve a Artigas, finalmente el niño fallece en el hospital de Salto, consecuencia de una infección generalizada. 14 días. Los padres, que por supuesto no quieren hablar en este momento, sí quieren que este caso se cuente, salga a la luz, se comente, se publique, no con un ánimo revanchista, que es lo que uno podría sentir al principio, porque de hecho hasta ahora ni siquiera decidieron hacer demanda penal, pero porque entienden que esta historia no tiene que repetirse nunca más, que no le pase a ninguna madre y padre más, a ningún bebé más. Y por supuesto, paralelamente, ACE ya inició esta investigación del caso, porque fueron una cadena, hay que ver en qué punto el eslabón falló, si se está hablando además de un fallo del sistema general o negligencia o malapraxis de una persona, de un funcionario. Les quiero presentar a los invitados que nos acompañan en el día de hoy. Nos acompaña Alfredo Solaris, senador del Partido Colorado, ex ministro de Salud Pública. Nos acompaña también Martín Pereira, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Gracias a los dos por venir. Y tenemos además en línea a un periodista que está muy interiorizado del tema, que es de Artigas, es Alfredo Simón, a quien le vamos a dar la bienvenida y pedirle que nos haga un raconto de los hechos concretos. Y además él ha estado, sí, en contacto y ha entrevistado a los papás. Así que es la manera de ir a la fuente, digamos, lo más cerca posible. Simón, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nosotros hacíamos un adelanto de este calvario que vivieron estos papás, pero seguramente tú me podrás dar con más detalle lo que ocurrió, lo que se sabe que ocurrió. Es cierto. Bueno, tú sabes que el 31 de julio, en el hospital de Artigas, una familia de Artigas, el papá es salteño, ella es artiguense, fueron a tener su bebé. Y para resumirlo... Para un embarazo, además, muy controlado, ¿verdad? Exactamente. Fue un embarazo controlado. Ellos se atendían en el hospital de Artigas, pero los padres quisieron tener controles y hacer psicografías a nivel privado para estar seguros y tranquilos. La mamá llega y, bueno, la partera, que fue la única que estuvo en ese caso, al tener familia, Claudia, termina provocándole a Ian Millan, que se llamaba el chiquito, fractura de húmero, clavícula, un brazo paralizado, que quedó paralizado justamente por este protegeo, y algunas lesiones en los ojitos al intentar sacarlo. Bien. El bebé, bueno, tuvo a los 3-4 días, le dicen que puede irse del hospital, le dieron el alta, el bebé no paraba nunca de llorar, los padres angustiados van y le piden una ambulancia al director del hospital, él dijo que no, que no podía dar una ambulancia, y después lo explicó en una conferencia de prensa que quien tiene que dar la orden para solicitar una ambulancia es el médico tratante. Perdón, paréntesis, a ver, permítime, para ir pasando rayas de algunas cosas que se van diciendo, hasta el momento. ¿Te dan el alta con un recién nacido quebrado? Múltiple, primera cosa. Segunda cosa, que tal vez vos me podés confirmar, tengo entendido, decime si es verdad, que le dijeron a la mamá que es muy normal que nazcan niños quebrados. Correcto. Bien, yo quiero saber, por favor, la gente que está mirando la tele, que hoy ya medía cuántos de sus hijos nacieron quebrados, discúlpenme, no sé si eso es una verdad o es un disparate. Siguiente, ¿nadie consideró la urgencia hasta ese momento de conseguir la ambulancia para el traslado, entendiendo que era un niño que había nacido quebrado y que no paraba de llorar? Aparentemente no. Bien. ¿Cómo siguen los hechos? Los hechos siguen que el padre desesperado, en un vehículo se va al Pereira Rosel, allí está uno o dos días, o tres, no recuerdo exactamente, lo enllezan por lo menos tres veces porque parece que también hubo errores al enllezarlo, parece que no quedaba bien. No le solucionan el problema, el padre se viene a Artigas nuevamente, lo llaman del centro de salud de Artigas, tráigalo para control, lo lleva, ahí lo atiende un pediatra y ve que ya estaba con anemia aguda. Por primera vez ahí se le hace un examen de sangre al niño, ¿verdad? Por primera vez, en todos esos días. No me animo a decirte si se le hizo un examen de sangre en ese momento. Lo que sí ya se sabía por una placa era que estaba quebrado. O sea, eso se confirmó al momento que lo sacan. Cuando la mamá lo tiene al bebé ya se confirmaba que estaba quebrado. No sé si en ese momento se hizo el examen de sangre, eso no puedo asegurar, pero lo que sí, se hicieron exámenes más profundos, digamos, a lo que el pediatra que lo atiende le dice, inmediatamente un CTI. Como en Artigas no hay CTI, y esto me parece que es muy bueno que se repita y se sepa, no hay CTI público en Artigas. No hay CTI público en Artigas. No hay CTI público en Artigas, es uno de los reclamos que tenemos en Artigas. No hay CTI público, dicen que no hay dinero. Entonces se solicita una ambulancia y la ambulancia sale hacia Salto. Llega a Salto, en Salto no podían creer, según cuentan los padres. El estado que estaba ese bebé, cómo estaba ese bebé, en qué condiciones. Y bueno, creo que en 24 horas, un poco menos, termina falleciendo. La historia tiene después, naturalmente nosotros en el medio de comunicación de Artigas, le caímos al director del hospital para que explicara esta situación. A grandes rasgos, el director del hospital de Artigas, el doctor Rogelio Acosta, dice que, bueno, que se va a investigar, pero como que deslindó responsabilidades, que eso depende del médico tratante, de la partera, y qué jurídica de ACE, que ya estaba enterada, iba a emitir su opinión si había que hacer algún tipo de denuncias o no. Bien, sabemos que ACE está investigando, sí. Ahora, varias preguntas, Alfredo. A ver, ¿cuál es la realidad del hospital de Artigas? Porque, por lo que pude leer también, incluso en el momento de parir, esta madre estaba en una camilla rota, floja, que se movía, que se cayó. Vienen donde las mujeres tenemos que apoyar la pierna o el pie. Se cayó al piso. Ya en el arranque la cosa no suena como muy prolija, ¿no? Correcto. Es lo que dice el padre, que se le cayó la pata, donde se afirma... Para hacer fuerza, sí. Exacto. Se le cayó, él tuvo que levantarla. Eso el padre lo cuenta, al momento del parto. Otras cosas que han pasado... Pero, a ver, ¿es un hospital que recibe muchas quejas en general? Tengo entendido que hay un fallecimiento también que se está investigando. Exacto. Justamente, es un hospital, el hospital de Artigas, es un hospital que en los últimos tiempos ha tenido denuncias. Por ejemplo, hay una denuncia que se hizo hace 15 o 20 días de una madre que dice que perdió a su hijo porque no la atendieron en el hospital de Artigas. Sí, a esa denuncia me refería, en realidad. Exacto. Una joven mujer denunció ante la dirección del hospital el que no fue atendida cuando concurre ya en trabajo de parto, un parto que también era normal. Llega allá, la atienden y le dice, la mandaron para el hogar. Y ella no se conforme y busca la atención de un médico particular. El médico, cuando la ve, dice, váyase inmediatamente al hospital. Cuando vuelve al hospital, el bebé estaba muerto. En líneas generales, el hospital no tiene mayores reclamos, pero la sala de pediatría ha tenido, en este caso, el caso anterior que te estoy diciendo, ha tenido una denuncia penal. En este otro caso de Ian Milan, ellos, era como tú contabas, ellos prefieren hacerle, hacer una denuncia pública, digamos, para que eso no vuelva a pasar. En principio no están interesados ni en hacer un juicio, ni mucho menos, pero dicen, me duele mucho, me decía Gustavo, y yo quiero que esa historia se sepa, porque va a pasar con otras personas. Exacto, para evitar que vuelva a repetirse. Y si se trata de la mala praxis o la omisión o negligencia de un funcionario en particular, bueno, que se remueva de su cargo, o lo que haya que hacer, pero en definitiva, separarlos tantos, ¿no? Es el sistema que falla, es un funcionario, es ese hospital, que sepamos dónde estamos, ¿no? Totalmente. Ha generado otro inconveniente. Hay madres que están a punto de dar a luz, que saben que van a ir a salud pública de Artigas, y están haciendo sus movimientos porque no quieren tener hijos en esa sala. Con esta expectativa, con esta alarma pública, digamos, dice, yo acá no quiero tenerlo a mi hijo. Y es entendible. También hay una movilización para ver si se hace una marcha silenciosa en protesta, por eso de repente los próximos días o próximas horas podría llegar a realizarse en Artigas. Bien. Bueno, yo te agradezco mucho este contacto para que nos pusieras al tanto lo más cercano a la verdad posible de cómo ocurrieron los hechos, y seguiremos también esta historia de cerca. Muchas gracias, Alfredo Simón. Abrazo grande a todos ustedes. Gracias. Primera pregunta. Que alguien te diga, una partera te diga, una médica te diga, que es normal que un niño nazca quebrado. ¿Es un disparate? ¿O hay un porcentaje de realidad? Doctor. Sí. Yo quiero transmitir claramente a quienes están acá y a la audiencia la profundísima indignación que tengo. Porque acabo de escuchar un noticiero de un canal de Artigas, en el cual el director y el subdirector del hospital, particularmente el subdirector, deslizan una crítica a los padres diciendo que en un determinado momento de todo este calvario, un médico, ya bastante avanzado del proceso, les indicó que el bebé tenía que ser internado y los padres dijeron, no lo vamos a internar en este hospital, lo vamos a llevar a salto. O sea que acá las víctimas se convierten en victimarios. Una indignación profundísima. Segunda aclaración. Acá intervienen tres hospitales. Interviene el hospital de Artigas, en primera instancia, cuando el nacimiento. Interviene el hospital Pereira Rosel por iniciativa de los padres, que vienen en Turil a traer a su hijo porque lo encuentran desesperado del dolor. Porque recuerden que no le consiguieron ambulancia. Exactamente. E interviene por segunda vez el hospital de Artigas, pero luego interviene el hospital de Salto. Este niño murió como si hubiera nacido en el medio de la zona rural más profunda de Salto, sin la asistencia que debería haber recibido. Y aparentemente las autoridades del Ministerio de Salud Pública y las autoridades de ACE están dispuestas a no aprender. A ver, espere, espere, Salari. El año pasado denuncié 22 muertes de este tipo. Este año ya llevo denunciadas varias. Me permite Salari, por favor. Y seguimos pasando con este tipo de situaciones. Permítame, porque en realidad lo que me parece es que seamos justos a la hora de observar estas cosas, ¿no? De lo que realmente se puede aprender, de lo que se puede mejorar. Y separar. Una cosa es el funcionamiento de un sistema y de un protocolo, si existe, y quiero que me lo explique cuál es en estos casos. Y después hay negligencias o mala praxis, o omisiones, o hasta delitos de funcionarios, de personas, de humanos, ¿no? Como en todas las áreas. Este es increíble, pero este es un país que se jacta de tener la tasa de mortalidad y matar la más baja del continente. Ahora, ¿qué está pasando que en la mortalidad infantil, especialmente la neonatal, que es hasta los primeros 28 días de vida, los números se trancaron en una meseta que no logramos bajar? Queremos saber, bueno, si son casos excepcionales o si está demasiado generalizado. Entonces, vamos por partes. Yo le pido, por favor, que contesten mis preguntas. Primero, en este caso concreto, en este caso en concreto, la primera pregunta, ¿es normal, usted como doctor, lo tiene que saber, es normal que los niños nazcan quebrados? No. Bien. ¿El forceps se sigue usando? Se sigue usando, pero en este caso no se usó. No, ni siquiera, por eso, ahí está. O sea, que alguien diga a una mamá, es normal que nazcan quebrados, es realmente un disparate. Lo que se dice es que este parto fue un parto, el padre utiliza la expresión parto traumático, que básicamente lo que quiere decir es un parto con dificultades, tal vez por el tamaño del propio feto, con respecto al canal del parto, pero de cualquier manera la madre... No le hicieron el fisiotomía a la madre, que eso podría haber colaborado también. La madre no era primípara, pero además, si es un parto con dificultades, quien tiene que intervenir es un obstetra, un ginecólogo, y no una partera que realice el parto. Los partos con dificultades son partos riesgosos, tiene que intervenir un profesional, médico, cosa que no ocurrió en este caso. Pero en el momento, ¿qué debía haber ocurrido para mejorar el curso de las cosas? ¿La partera tendría que haber dicho, esto viene complicado, llamen a una doctora, a un obstetra? Básicamente es lo que tendría que haber hecho, porque en un parto, primero, el tamaño del feto se conoce, particularmente en una paciente controlada como esta, el tamaño del feto se conoce con anterioridad al parto. De manera que si es un feto grande, hay que estar preparado para lo que se llama la doble solución. O es un parto natural, si es que las condiciones se dan como para que lo sea, o en el caso de que se dificulte, se hace una cesárea de urgencia y se extrae el feto y se salva la madre. Y yo estoy indignada como el senador, porque escuché el relato, hoy de mañana, y tengo un nieto de un año, y les puedo garantizar que, además la ira está consagrada en la Biblia, y yo soy agnóstica, la ira de los justos. Realmente, el otro día estábamos hablando del tema del señor de 74 años, que es una excepción o eso común. Lo que no podemos permitir, tener un sistema integrado de salud, que yo lo leí el otro día de desintegrado, y cada vez me convenzo más, que genere la potencialidad que estas cosas pasen. Porque yo no tengo que hacer una investigación administrativa después que tengo muerto. Tengo que evitar que la persona se muera. Porque yo estoy aburrida de hacer investigaciones administrativas en el Consejo Directivo Central, pero ahí no había vidas. Ahí había estupideces administrativas. Y las instituciones, de una vez y para siempre, que se meta en la cabeza de la gente, es la sumatoria de las personas que la integran, y sobre todo de los jerarcas. Si nos acostumbramos a la impunidad, si nos acostumbramos a que nadie renuncia, si nos acostumbramos a que los directores de la salud pública, que la bancamos todos, se ocupan a dedo, y no se llega por concurso, si nos acostumbramos a todo eso, y todavía tengo que bancar la propaganda, que me tiene bastante molesta, de lo bien que se hacen las cosas, en especial en la salud, te puedo garantizar, y esto no tiene nada que ver con el tema político. A mí, a los archivos, no. Bueno, eso es una metáfora, supongo lo que estás diciendo. Metafórico, ¿eh? ¿Sabes que estoy cansada que digan que es un problema de política? Tengo que hacer una pausa, Graciela. No lo puse nunca. De todas maneras, creo que es muy debatible si estamos o no en caída libre, tal vez estos sean casos, depende de donde ponga uno la lupa, ¿no? Si en realidad, en los errores o en los aciertos. Queremos intentar, cuando se ponen los errores, que sea no con ánimo de crítica pura, sino cómo se pueden mejorar o evitar estas cosas. A ver, para la próxima tanda, dejo la pregunta hecha. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Un gusto saludarte a ti y a todos. La pregunta hoy, para todos en casa, con respecto a la muerte del bebé en Artigas es, ¿falla profesional o del sistema? Y nos pueden decir qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción falla profesional y boca2 por la opción falla del sistema. También pueden enviar sus comentarios vía mail a estabocasmia.com, a través de nuestro Twitter, arroba estabocasmia12, o en nuestro Facebook, estabocasmia12. Si quieren dejarnos su comentario para que se lea en pantalla, pueden enviar un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio, después ponen el mensaje y lo mandan al 1212. Bien, para reforzar un poco el sentido de la pregunta, lo que queremos poner a debatir es si les parece que fue una falla del sistema, entendiendo como sistema todo el sistema integrado de salud, ¿no? Que se da en varias áreas estas cosas, no solo en el tema de los embarazos y los partos. O si, por el contrario, es una falla de un funcionario, es decir, o de más de uno, en este caso terrible, que haya habido tal vez, no sé cómo llamarlo, porque eso lo va a determinar la justicia, si negligencia, mala praxis, omisión o qué, por parte de personas, de funcionarios en concreto. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. Eso por un lado. Y por otro lado, quería comentarles que no lo quería dejar pasar, con qué dolor, más que rabia, dolor me dio enterarme de que le dispararon dos balazos en la pierna a Rodolfo de Ambrosis, ¿se acuerdan? El que tiene la fundación Don Pedro en la Cruz de Carrasco, que viene trabajando hace... Bueno, hoy nos enteramos, la verdad que hacen un trabajo impresionante. Y dos chiquilines de ahí, que también van allí, es decir, no es la primera vez que ocurre que personas que se dedican a colaborar o trabajar en sectores carenciados terminan siendo asaltados, heridos por personas que están incluso siendo beneficiadas por el trabajo de estos particulares. La verdad, tristísimo. Bueno, obviamente está bien, que eso es lo importante. Él está bien, está con el corazón roto, porque realmente es una vida dedicada a esto y pasar por esta instancia. No es la primera vez, ya a la mujer la habían robado tiempo atrás. La cosa está complicada. Hoy decía Bonomi que esa zona se ha contemplado y hay vigilancia especial justamente, pero bueno, se ve que no lo suficiente. En fin, no quería dejarlo pasar. Habíamos tenido su presencia aquí en el programa y esto es un abrazo a través de la pantalla para su familia. Seguimos con el tema de hoy. Si me permiten pasar a tribuna, acá se dicen cosas así como muy generales, ¿no? De que todo puede estar mal. ¿Cómo ven este caso en concreto? Bueno, primero que nada, un saludo apretado para sus papás. Segundo, contar de que tengo amigos que trabajan en salud pública y hacen, en especial, trabajan con niños con problemáticas de afecciones y lo hacen muy bien. Y quiero decir algo por todas mis amigas, mis compañeras, mujeres conocidas que muchas veces no tienen la... de que alguien las escuche o que digan esta expresión, de repente a vos no te va a gustar, no es una mala palabra. Pero hay muchas parteras que son yeguas, que son malas a la hora de traer un niño al mundo. Y muchas veces he escuchado, ay, ¿por qué era una yegua? Porque no todas son así, pero hay muchas que sí. Y me parece que esta señora era una de esas tantas yeguas a la hora de traer un niño. Segundo, ¿cómo? ¿Todos los médicos también? No, todos no. Pero en este caso sí porque digo, no hay cosa más linda en el mundo que traer un niño al mundo. O sea, me parece que es horrible lo que hizo esta mujer porque queda en evidencia que hay cosas del sistema, como decía, que se tiene que aclarar y se tiene que saber y como decía también Graciela recién, que está fallando el sistema. Yo soy defender eso, pero me parece que sí, que está fallando y mucho. Bien, Nico. Yo pensaba lo que dijo Washington una vez, de que como que había una tendencia de que este sistema integrado de salud como que se va a mantener. Lo estuvo madurando y opino igual que él. Creo que esto es algo que se va a mantener, no importa quién gane, cómo cambie. Es una tendencia que va por ahí. Me parece que habría que entonces evitar la crítica al sistema. Me parece que estaría bueno evitarla renunciando. Me parece que el que no renuncia pensando que está defendiendo al sistema, le termina poniendo la óptica al sistema porque nadie renuncia, todo queda como una excepción y la cultura de la excepción no sirve. Volvamos a este bebé recién nacido, Sandra. Yo tengo una amiga que la hija también nació quebrada y a raíz de eso tuvo una parálisis en un brazo. Hoy la mano no le funciona, no la puede mover. Está en la teletón. Y ella siempre me pregunta, ¿qué puedo hacer para que no sigan pasando esas cosas? Porque fue el segundo parto que tuvo. Ya se sabía que iba a venir con problemas el parto y no fecharon ninguna cesárea, nada. Entonces como que también hay un desinterés, por más que vos como madre vayas, lo plantees, hay un desinterés desde el otro lado. ¿Desde qué lado? Desde el lado del médico. De que diga, bueno, por algo está pidiendo una cesárea. ¿Te parece que hay desinterés? Perdóname que te interrumpa, pero es bastante clave lo que planteás. ¿No te parece que se puede hablar de...? ¿Desinterés o irresponsabilidad? Para mí es una irresponsabilidad. Son profesionales, pero no están cumpliendo. Más que profesionales, son personas que eligen esto por amor a la vida. Nadie elige ser médico para dejar morir a la gente, todo lo contrario. Sin embargo, claro, pasan estas cosas. Pero entonces decir que hay irresponsabilidad generalizada, no sé. Sí, yo me estoy recordando en este momento de la mamá de Paso de los Toros el año pasado, porque no hablemos de política, que esto está por ahora, que lo estamos haciendo por el... No, no. El año pasado, la señora que murió en Paso de los Toros, dando a luz, que no se le dio una transfusión de sangre, que entró a las 3 de la mañana al hospital a dar a luz, que a las 7 de la mañana murió, que no la vio un médico, que el director del hospital no se hizo responsable, que no la trasladaron a una ambulancia, que no le salvaron el hijo, que le salvaron el hijo, perdón, pero no la salvaron a ella. Y dejaron a los otros niños sin su mamá. ¿Dónde estaban las personas responsables en ese podrido hospital? Un veterinario creo que lo hubiese atendido mejor. Bien, vamos a hacer una pausa entre Yegua y Hospital Podrido. Me parece que es momento de hacer un corte. Esta boca es tuya, se llama el programa Cada Uno es Responsable, es lo que dice. Pausa y venimos. Bien, me quedaban panelistas pendientes por expresarse, Washington. A ver, número uno, me parece francamente que la pregunta combina dos problemas. La pregunta es sobre la falla del sistema o sobre casos puntuales. En realidad, los casos puntuales graves, si pasaron, denotan que hay algún nivel de falla del sistema. Punto. Dependerá de la cantidad de casos graves. Y ahí voy. Dependerá de la cantidad de casos. Y ahí tenemos un problema con mi amigo Solari, por eso me tomo esta licencia. O Solari es un tipo que miente, que yo creo que no. Que yo creo que no, porque lo conozco hace muchos años, trabajé con él cuando era ministro. O Solari está diciendo la verdad y lo que releva en el Senado hace un año y pico, donde, repito la cifra para que al televidente le quede claro, de 22 casos en 7, 8 meses hubo 18 muertes de niños. Repito, de 22 casos en 6 meses hubo 18 muertes de niños. Si esta es una cifra normal y la tenemos que soportar como una disfunción del sistema, que alguien nos lo explique. ¿En privado o público o en ambos? En ambos. Y si esto es un error, entonces vamos a lo que conversábamos con Nico. Se tiene que ir alguien. Porque algún nivel de responsabilidad, alguna vez en este país, a alguien hay que decirle, mire, ¿sabe qué? Usted esto me lo vendió mal, usted esto cumple mal la función. Usted se va. Álvaro. Voy por ese camino. Bueno, yo creo que nosotros estamos ante dos problemas. Ausencia de protocolos de atención y ausencia de mandos. Entonces, si no hay ni protocolos para atender estos casos, ni tampoco hay mando para asumir, para ordenar que se hagan las cosas bien y cambiar las cosas, de todo lo que a mí más me ofende y me calienta realmente es la indignidad de directores que se desligan de la responsabilidad del tema. Un director de hospital que se desliga de la responsabilidad del tema, al cual yo le diría, sea digno, doctor, sea digno, renuncie. Usted tiene que renunciar porque usted es el responsable. Me gustaría una última pregunta a los invitados sobre este proyecto de ley que usted habla, Solar, y de las cajas negras. ¿En qué está? ¿Qué viabilidad tiene? ¿Y qué opina también, por ejemplo, desde los funcionarios públicos? Yo tomé el proyecto que me alcanzó Lilo Pella, lo firmé y lo introduje en el Senado, o sea que está ingresado en el Senado esta consideración de la Comisión de Salud. No hay voluntad política por parte del partido de gobierno de considerarlo y por lo tanto no creo que se vaya a aprobar en esta legislatura. ¿Qué opinas tú como secretaria de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? Estudiar el proyecto y ver el usuario qué quiere, la privacidad del usuario si quiere ser firmado. Bien, pero al margen de la voluntad del usuario, que dependerá en cada caso o de cada institución, como funcionarios de la salud, ¿les resulta inconveniente que exista esa caja negra, esas cámaras o no? No, no resulta inconveniente porque el trabajo que se hace es bueno. El problema es que muchas veces tenemos carencia para realizar ese trabajo y por eso es que hemos denunciado la falta de personal, la falta de equipo muchas veces. Pero con una buena observancia de estas cámaras, todo saltaría a la luz. Y bueno, entonces sabríamos dónde poner los esfuerzos, dónde poner las energías. Claro, el tema, a nosotros muchas veces se ha dicho que nosotros no queremos las cámaras porque no se trabaja y nada. El trabajador está comprometido, como en todos lados hay trabajadores buenos y trabajadores malos. Nosotros no vamos a defender a los trabajadores malos, sino que el trabajador que trabaje y se vea va a ver que trabajó y que si hubo una falla fue por sobrecarga de trabajo y va a estar filmada. Hay que ver la privacidad del usuario, que también es una parte importante. Pero desde el lugar de ustedes estarían de acuerdo en que esas cámaras existan. Sí, se tendría que analizar el proyecto en sí como es y ver. En general, sí. Nos tenemos que despedir. Me parece muy importante la difusión de lo que lleve esas cajas negras. La difusión de la transcripción de las comunicaciones entre el médico de la ambulancia que estuvo 20 minutos resucitando a un paciente y la coordinadora de ACE que le decía que lo llevara a tal lado, pero en tal lado lo rechazaban y que no sabía dónde tenía que llevar. O sea, la caja negra funciona en la medida en que se use y se difunda. Si no, pasa a ser parte del problema. Bien, nos tenemos que ir. Sí, cortito, una cosa. Parece que, a ver, muchos dijeron no hacemos política con esto, pero creo que es lamentable que se use esta muerte de un niño, como alguno, para decir que es culpa de todo, que es la falla de la política. Señores, por favor. Es lamentable que algunas personas... El respeto, por favor. Hay gente que utiliza para hacer política esto. Por favor, vamos a hacer silencio. Y la verdad que es lamentable. Cada uno tiene la opinión que tiene y puede volcarla en este programa. Tanto no ofenda. Yo la escuché. Yo lo único que digo para terminar, y que es una opinión personal, pero me gustaría no dejarlo pasar, y es... A ver, yo entiendo que esas cosas pueden pasar. La muerte de este niño es terrible, como de tantos otros casos. Pero hay algo que yo me ponga en el lugar de esa familia y digo, a mí no me va a devolver a mi hijo, ni un juicio al Estado, nada me va a devolver. Pero yo siento que se me muere todos los días cuando desde el otro lado no tengo ni un acercamiento. Yo no digo que pidan perdón si entienden que no cometieron ningún error. Pero el no parecer, el no presentarse, el no figurar, el no dar la cara, que se ve tantas veces cuando hay sospechas de mala praxis, eso genera realmente un dolor triple. Yo quiero creer que hay hoy una partera triste, quiero creer que hay hoy un director de hospital triste, que por más que sepan que la investigación está en curso, lamenten este hecho tanto como lo lamentamos los de afuera. Nada más, muchas gracias por habernos acompañado, haber resultado de la votación, mirá que parejo. 55% de quienes opinan desde casa consideran que fue una falla del sistema y 45% una falla profesional. Peliadito, a los dos muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes por acompañarnos todos los días. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!